carburador 32 milímetros para motores 250 o 300 igual al 200 le sirve la pipeta mide 33 milímetros ahí viene con sus virlos también viene el kit la pipeta con el carburador la parte de atrás 41 y por fuera 46 este mismo carburador se puede adaptar para que le conecten la manguera el filtro de aire original de las motos para que no ande batallando pero viene a 32 milímetros